HCH Barrios ¿Por qué están severamente preocupados? Porque ustedes están a punto de quedar completamente incomunicados Las unidades de transporte no pasan ya frecuentemente por este sector Para que nos comparta cuál es la problemática Bueno, la problemática de aquí, de la colonia Meriflase de Flores, ¿verdad? Del sector 2 Nosotros lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Al gobierno o al alcalde Que se acuerde de esta comunidad Después de que, la verdad, de las cosas Si ustedes pueden ver, nos estamos quedando sin calles Se ha deteriorado y tenemos un laxo como de dos años De que no nos han venido tan siquiera a balastrear A balastrear estas calles Y le estamos pidiendo a ser al alcalde, ¿verdad? O a alguien del gobierno de que se acuerde de estas colonias Ustedes pueden ver las tomas Nos dicen de que, ¿cómo le podría ir? La calle se está deteriorando día más día Ustedes pueden ver el transporte El transporte ya casi no está subiendo Nosotros le pedimos al alcalde Que tan siquiera se acuerde de mandar los material Para poder reparar lo que es la carretera Porque ya estas calles ya están quedando Casi inolvidables El transporte ya no puede subir A pura piocha y mano ¿Están ustedes a diario aquí en el sector Mérida y Flores? A pura piocha y mano Nosotros caminamos Siempre caminamos los fierros Aquí no los pueden ver Aquí nosotros caminamos los fierros Ya se están desgastando Porque ya las calles no los ayudan Entonces nosotros caminamos Haciendo el pan de cada día Porque no podemos andar en otro lado tampoco ¿Los vecinos de aquí les reconocen la labor? Correctamente A todo el mundo aquí nosotros Los conocen todos ellos a nosotros Debido a las fuertes lluvias Se registra el deceso de un muro En la colonia Sausique Aledaño a la colonia Sagastume Una vivienda corre riesgo Por lo que solicitan La supervisión respectiva Por parte de las autoridades de COPECO Así es bueno Estamos aquí pues Preocupados ¿Verdad? Y sin poder dormir como dice usted Porque pues A partir de los temblores La caja se rajó demasiado Y pues Con esta lluvia Pues ha terminado Se ha rajado mal Pues nos hemos Almacenado Para ver que podemos hacer En este momento Me comentan que usted Ya se había pronunciado Ante COPECO Y que estas autoridades Nunca se hicieron presentes Para hacer una evaluación respectiva Pues vino COPECO Y como siempre ¿Verdad? Tomó Dijo que iba a venir a alcaldía Y bueno Eso ya uno ya lo sabe ¿Verdad? Pero sabemos que tienen mucho trabajo Y ellos pues Quizás hay otras necesidades En otro lugar Que quizás ellos las miran Que son peores Que están más críticas ¿Verdad? ¿Se mantiene aquí trabajando Haciendo limpieza? ¿Cuáles son las acciones Que usted va a tomar? ¿Va a desalojar aquí? Ah, el problema Que desalojar Eso significa tener un lugar Para donde irse ¿Verdad? Y si ustedes vieran allá arriba Ustedes se darían cuenta De que no cualquiera Va a dormir en ese lugar Estamos creyendo ¿Verdad? Haciéndole un llamado Al señor presidente O a cualquier autoridad Sabemos de que ellos Lo pueden hacer ¿Verdad? Solo el querer es poder ¿Verdad? Y si ellos pues Desean ayudarme Pues aquí estaré esperando Yo ¿Verdad? ¿La información De cómo se pueden comunicar Con usted Y la dirección exacta De aquí? Bueno Mi número es 89-81-5302 Y Colonia Saucique Frente a los Viares Pastor No hay pérdida ahí Este fue un bloque Presentado de tus denuncias Recuerda Si tú quieres reportar Cualquier incidencia En tu barrio o colonia Tú te puedes comunicar Conmigo Escribiéndome El número 94-55-05-17 HCH Barrios No hay pérdida ahí 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 Gracias por ver el video.